Hola, soy Iñaki Rópez de Furalefale y de la comunidad Montenoso y estoy aquí para presentaros el Juego del Mancomún o el Juego del Mancomún El Juego del Mancomún es una propuesta educativa que realizamos para dar a conocer lo que es el Mancomún y cómo se gestiona El Mancomún es una modalidad de propiedad de gestión de un bien que rompe la clásica dicotomía público-privado y se aplica a los montes vecinales de Galicia Tiene unas características peculiares que son las que queríamos explicar con este juego Estas características son que la propiedad del Mancomún es indivisible es decir, que pertenece a todas que es imprescriptible es decir, que nadie puede ser el propietario individual de una parte o del todo que es inalienable es decir, no se puede vender ni tampoco se puede heredar y que es inembargable es una propiedad de origen histórico, ancestral y se debe mantener para las futuras generaciones que vivan en ese lugar Todo esto está escrito en la Ley de Montes Vecinales del Mancomún de Galicia que es la ley que nosotros tratamos de traducir al juego La dinámica del juego principalmente es un panel como veis aquí son 40 recuadros que forman un panel o un mural El mural montado tiene este aspecto Está pensado para que jueguen de 2 a 20 personas simultáneamente Estas fichas representan los recursos del monte vecinal es decir, por ejemplo aquí están las castañas los recursos materiales e inmateriales aquí están las personas mayores vecinas aquí está la chavalada y los eólicos tenemos una piña que es la propia comunidad los petroglifos que es el patrimonio arqueológico que hay en muchos montes luego los animales como los porcos los cerdos tenemos a por ejemplo la soledad ante la administración un presidente de una comunidad de montes que lucha contra la administración para poder gestionar la vaca cachena típica de los montes gallegos algunas plantas autóctanas como el tojo las abejas también aquí tenemos la gente joven el futuro de la comunidad y junto al panel tenemos este librito que explica cómo jugar e interactuar con el panel o mural y el librito aunque explica una dinámica de juego es recomendable que el juego sea dinamizado por una persona que ya haya jugado o que se haya preparado al abrir el librito se le da la enhorabuena a las participantes y se les avisa de que a partir de ahora son propietarias o comuneiras de este mural y que les pertenece al igual que en los montes vecinales en Mancomún son comuneiras aquellas casas que botan fume que echan humo es decir que pasan el invierno pues lo mismo en la sala hay un mural y son propietarias todas las personas que respiran cerca de de ese mural y la siguiente indicación del librito es que elijas un recuadro y que lo arranques del mural y lo cojas así que cada participante arranca uno de estos recuadros de estos recuadros con el velcro y se lo queda una vez con el recuadro en la mano el librito te ofrece cinco opciones cada uno hace esa lección privada pero antes de ponerla en práctica se hace como una que se invita a las participantes a que nos cuenten como por qué han elegido ese recuadro qué representa ese recuadro y qué recurso qué valor tiene ese recurso que ellos han elegido luego después de contarnos por qué ha elegido su recuadro nos cuenta su decisión y entonces el librito ofrece respuestas o consecuencias a las decisiones tomadas si has elegido llevártelo no puedes porque el panel es indivisible si has elegido tratar de venderlo o intercambiarlo es inembargable por lo cual no puedes gestionar una parte de ello si has decidido sacarlo fuera de la sala o llevártelo pues como es imprescriptible no puedes hacerlo y si has decidido no hacer nada se te invita a que tengas una actitud más activa de tal manera que todo conduce a la opción E o sea moverlo o intercambiarlo cuya consecuencia es volver a componer el mural entre todas dándole algún sentido u organizando los recursos según las propuestas que salgan en la sala como veis las fichas unen están pensadas para que vayan uniendo de tal manera que el mural se puede componer de muchas maneras el juego nace de la necesidad de explicar a la gente lo que es el mancomún en el 2012 el equipo de Montenoso nos dimos cuenta de que pese a que el mancomún es una forma de gestión una modalidad de procomún que afecta a más de 640.000 hectáreas es decir a un 33% del territorio gallego nos dimos cuenta de que la gente no conocía las particularidades del mancomún no conocía esta forma de gestión y que muchas veces será confundida con lo público o con otros tipos de gestiones comunitarias como los montes de varas o montes de cotas que no tienen estas características propias del mancomún como hemos visto anteriormente nuestra idea era hacer un juego que en primer lugar visibilizase expusiese todos los recursos que podemos encontrar en un monte vecinal del mancomún recursos materiales y inmateriales y por otro lado que nos acercase a la gestión de este bien a experimentar la gestión comunitaria de un bien a experimentar cómo gestionar estos recursos un juego que explicase esto pues venía trabajándose desde los principios del proyecto Montenoso y por diversos grupos de trabajo desde unas y otras acercamientos y se materializa finalmente el juego se materializa para una exposición que hicimos en el marco de Vigo en el museo marco de Vigo que se llamaba geografías del mancomún de los montes vecinales al museo y esto fue desde el 11 de octubre de 2013 al 14 de marzo de 2014 fue el propio museo quien ayudó a costear la realización del juego y su fabricación y luego también ha estado en una biblioteca de Vigo en cursos de verano dinamizado por algún grupo de Montenoso y bueno ha sido experimentado por gente de diferentes edades más adelante surgió la idea de mejorarlo y de ampliar su jugabilidad y es decir proponer otras jugadas otras formas de jugar en el librito ampliar este librito y también de realizar el mural en recuadros más pequeñitos en fichas cartas o algo para que pudiera ser jugado sobre una mesa tratar de hacerlo juego de mesa para poder distribuirlo también por las bibliotecas y por otros centros por colegios pero bueno no hemos llegado aún a esa fase el juego se quedó en el mural en esta impresión gigante de lo que es un Montenban común y ahí está en fase para ser trasladado a juego de mesa y esto es todo muchas gracias de lo que es